Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre qué hace la carbamazepina en el cerebro. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La carbamazepina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Su función es reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. Está aprobado para el tratamiento del trastorno bipolar tipo 1, también llamado maníaco depresivo, así como para la epilepsia y la neuralgia del trigémino. En el trastorno bipolar pueden ocurrir depresión y o episodios maníacos. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.